Hola, buenas noches, buenas noches. Aquí estamos en un Planta vs. Zombies Garden Warfare 2. ¿Cómo están? Buen sábado, buen sábado. Bueno, para ustedes sábado, para mí estoy en un día de la semana todavía. Y decidí hacerle este gameplay, esperando a que les guste, del Garden Warfare 2. Y viendo a ver si podemos hacer algunos desafíos, algunas misiones. Claro, hice varias misiones ya. Saludos por ahí también a todos los que me dejan mensajitos. Por ejemplo, Sonia me pidió un saludo. Así que le dejo un nuevo saludo. Ya que la saludé hace poquito. Y me pidieron alguna misiones. También aquí, por allá, vamos a ver si nos cambiamos de Garden. Porque acá he tenido mala suerte esta semana. He intentado jugarlo varias veces. Y por eso han salido casi todos videos de Garden 1. Porque el Garden 2 no pasa nada. Comúnmente me vota, a ver. Ah, por lo menos ahora me dejó entrar. Otro día me ha votado todos los días. Hoy día es el día. Así que nada, espero que les guste este gameplay. Vamos a ver si podemos lograr las puntuaciones más altas. Vamos a intentar hacer un gameplay de una horita. No, 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 no. No pretendo nada, pero vamos a ver qué nos resulta. Vamos. La partida empezada. Lleno. Perfecto. Vamos a poner en silencio a los jugadores. Y vamos al tiro. ¿A dónde están? No, vamos a ir a proteger al tiro la base. Ya que estamos por acá. Si está mejor el mouse. Vamos a poner algunas cosas. Estas macetas no las encuentro. Mucho sentido. Deberían estar al revés aquí en esta posición. Cubierta. Porque si no... Ah, ya había alguien abajo. Porque si no pasa nada. Son fáciles de eliminar. Así que lo lamento amigos. Me hubiera gustado hacerles otro directo. Pero este es otro directo indirecto. Lo siento, lo siento. Porque no he podido concretar el sábado. Tenía muchas actividades personales. Disculpen. Así que pretendo el próximo sábado. A ver si podemos hacer alguna partidita. Una partidita, partidita. Pero lo que es ahora. Lo voy a tener que hacer estos directos indirectos. Y se los dejo pasadito ahí. Intentar igual que el... Bueno, fin de semana pasado tampoco tuve la oportunidad. Perdón, no pude estar con ustedes en el chat. Me hubiera gustado. Pero lo lamento. Lamento, lo lamento. Pero igual espero que les gusten estas partiditas así. Directas y indirectas. Como lo hemos dicho siempre. Y les voy a tener que... No vamos a lanzar algo. No, vamos a lanzar algo. No, no, no. No, no, no. No, no. No sé cómo hizo eso de esa carnívora que saltó del lugar a otra abajo. No entendíamos a nadie. Vamos primero. Si se empieza, si se empieza, de acuerdo. No se mueve, no se mueve. Si se empieza, me están metiendo un tubo de metido. Mota luego. Una punca de asistencia. No se mueve, no se mueve, no se mueve. Un poquito de endo arrancado. Vamos a ver si nos resulta que pase hasta por allá. Perfecto, justo donde quería. Vamos a ver si metamos algo con eso. Si algo hicimos por ahí. Vamos a ver. Vamos a ir así aquí. Vamos a ver, tenemos. Se es eso. ¡Gracias! Estamos en segunda parte. ¡Majú, дерев! Pezca. Hay otro misl plaza. mould nos margen. …No! Ahí lo fue el Noscarn. Vamos haciendo la torreta. Vamos a ver si nos resulta que es break. Bueno, aguantamos este jardín que era lo importante y a ver que nos resulta en la siguiente partida. Demasiado, demasiado resistente. Así que nada, vamos a intentar una mayor cantidad de bajas. En este rato digamos una no sirve de mucho, pero bueno. No hay ganas. No hay ganas de ganas. Ay, como se escapa de eso. Fue una tontera esa que se nos escapara, fue una tontera. Pero nada, vamos por la partida. Estamos recién comenzando la partida. No conseguimos nada, nos matamos uno. Fue todo lo que se consiguió. A ver, uno, ven. Perdón. Ya, vamos a ver. Diez segunditos. Acuérdense que este es con segundos. Ya, vamos. Semillas del tiempo. Nos toca plantas, debería tocarnos. A ver. No, bueno. Vámonos con piratitas. Ya que nos tocó sombra, vamos a piratitas intentando lograr un puntaje alto. A ver que resulta. Está medio lento el juego. Hay un cuarto lag visual del mismo juego. A ver. No, no, no. Vamos por aquí. Me llevo el cactus. El cactus con ese. Bueno, el cactus tiene pedazos. Mira. No se le puede pedir mucho al cactus. O sea, no se le puede pedir mucho al lorito. Y luego no soy muy experto con el lorito, pero... Algo se hace, algo se hace siempre. No se le puede. Vamos con el piratita lento, pero seguro. Vamos con el piratita lento, pero seguro. No, 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 no. No, no, no. Vamos coniendo el lugar más. No se le puede, no se le puede. No hay más cariño. ¡Gracias! 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 ¡Que me lleven las papabun! ¡Como siempre, malvada papabun! ¡Yo y las papabun no somos compatibles! ¡Es un mal necesario! ¡Como yo me llevo las papabun! ¡Pasaron todo y yo me la llevo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buena tonteras! ¡No, pero bueno! ¡No! ¡No! ¿Que se teje por aquí? ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, te lo veo, no! Tengo que no. Estamos en modo cacería, acuérdense que estamos en modo cacería Acuérdense que este es para cacería nomás Vamos a tirarnos un rato Ahí está, ahí está Ahí es el diésel ahí, es cómodo pegarle el pedro Vamos a otro box A menos No, difícil el cual no se va a destar Pero mira, estuvo a punto de morir Espero no ganármelo para probar el otro lado otra vez Voy a ponerlo igual, espero que me pira Vamos a ir a crear nuestro compañero ahí Bueno, hasta ahora no ha ido bien Llevamos Oh, tres Pensé que ya estaba bueno Pensé que ya uno No, 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 no No, 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 no No, 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 no 됐ito Ahí está, ya está ¿QuéAT g IT, Lού moje, ¿como? Tengo un poco de distracción. No me vi o no, no me vi. No me había visto esa carnivora. Me había visto esta carnivorilla. Pero bueno. Vamos a cambiar el personaje. No alcance a hacer el cambio de personaje. Así que vamos a usar un metro otro. Ya me vieron las tiras de cactus. No me voy. Ayer me veía pero no tenía nada. Ayer me veía así. Bueno, casi, casi, ¿me reviven, me reviven? ¿Me reviven, me reviven? Ay, ¿por qué no me reviven? Revivenme cuando fue conmigo, ¿ah? No me alejaré ahí botado. ¿Por qué no me reviven, es lo mejor? Pese a que los jugadores no te reviven. Es una tontería si esto que pasa por ahí mismo. No me cuesta nada, yo la mayoría cuando puedo lo revivo. Pero muchos no lo hacen. Tienes que volver. Gracias. ¡Va a estar nuevo, señor! customs. ¡ECUERA! 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 ¿QUE EUG voilà! Don! Este pirata no me gusta, pensé que era el otro pirata, el pirata dispara de un tiro y es un cañón, entonces muy lento para disparar, pero bueno, me gusta lo voy a hacer. Ay, por favor, no vamos a punto, así es, ya la veía venir, ya la veía venir. Nada por acá, vámonos más, vámonos más, vámonos más, vámonos más, vamos a ver un poquito. Vamos a plantear un poco el terreno. Ay, que onda, tan rápido, no se ni usando. Ay, que onda, tan rápido, no se ni hagas. Ay, que onda, tan rápido. Ay que onda, tan rápido, tan rápido. Ay, que onda, tan rápido. ¿Esto luego?orscharnibra ¿Esto luego Garnibra? ¡A ver, cuantopaca, cuantopaca Cuando va Cuantopaca Otiva Bueno y lo malo es que es lentísimo el pirata de este modo... ...pagallando. Por eso es que no me gusta mucho. Y se lo llevó con Gactus. Vamos a sacar ni hora. Ah, me doy cuenta que ahí vengo. Ah, varias papas, pero una viene ahí. Vamos a ver. Ya parado. Ya parado. Deja de no se entera. El Cactus deja de no se entera. El Cactus deja de no se entero. Deja de no se entera. Deja de no se entera. Deja de no se entera. No se entera. No se alcanzó. Ahí está. Deja de no se entera. No se puede, no se puede, no se puede. Deja de no se entera. 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 Deja de no. Deja de no. Ya tampoco vamos a disparar a los dos. Es una desagradivisiva. Perfecto. No se logro, no se logro. Estuvimos cerca, nos falta un poquito. Y si. It's you! To no. Ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver como nos resulta con este guisantillo. Vamos a ver que pasa con ellos. Están muertísimos, están muertísimos, muertísimos. ¿Cómo nos va por acá? ¿Cómo nos va por acá? Ese científico viene por acá atrás. A ver si no. Bueno, ya lo tenían hecho. No había mucho que hacer con ese científico, no se podía hacer nada. Ya se lo habían destruido, destruido. No hay mucho que destruir. Ay, el mech. No hay mucho que destruir. No hay mucho que destruir la tierra. Estamos disparando en la altura, donde se puede hacer. Vamos a ver todo Todavía seguimos resistiendo, todavía seguimos resistiendo acá Piratita de lejos, piratita de lejos, le pegamos por lo menos Un toque al piratita ¡Oh! ¡Salió volando! No es que no resulta, perdón por mi gato, pero está llorando al pesadilla A esta hora le da por llorar al pesadito a este Disculpe nada, disculpe nada Vamos a ver si podemos hacer algo de él ¿Por qué muero? ¡Estuve muerto! ¡Muertísimo! 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 Ya, a ver Vamos por acá ¡Oh! Debería haber cambiado, se me fue ¡Oh! ¡Ya quedamos otra! Bueno, a esta altura llevamos Dos, no hemos matado a nadie Dos, no hemos matado a nadie Hay, no, no, no estoy Cabe una colega aquí, a ver Me �nece algo ¡Ah! ¡No llcope…! ¡Suscríbete! 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 Estuve oculto ahí, no alcancé. Dure un poquito cuando digo... ¡Ven! ¡Me reviven! ¡Me reviven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aunque se puede! ¡Oh! No alcancé. Iba a saltar y a lanzarla. ¡Todo! Bueno... ¡Vamos a cambiar! ¡Todo que a cambio! ¡Todo que a cambio! ¡Vamos! ¡Vamos otra vez! ¡Con él y Santi! ¡Santi de fuego! ¡Vamos! 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 Se juega de repente y yo pienso que hacen trampa a algunos jugadores, porque como te ven, uno les dispara y no les hace nada, y ahí hay un... Voy a aparecer, ¡Vámonos! No les venía, parece que está bien, pero nos faltó poco, nos faltó poco. Vamos a cambiar de personaje y nos toca nuestro amiguito, Agente Guizante. O sea, el toxico. ¡Vamos! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muertísimo! ¡Estoy muertísimo ahí! ¡Vaya! Ya plantamos una cosilla para que íbamos a plantar por acá. Me la gano, me la gano el cactus. Me la gano el cactus. Perdón, se me había ido el audio, ahí sí. No alcancé a llegar a ningún lado, estoy malísimo hoy día con este personaje. ¿Un gnomo? No lo había visto. Ahí lo tengo. ¡En mí la gano, me la gano, me lo hemos visto! ¡No, mi la gano. ¡Oh, mi la gano! ¡No, mi la gano! ¡Echame! 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 ¡Vaya! ¡Echame! ¡Jame! ¡Que! ¡Pues de nuestro! ¡Vaya! ¡Vaya! A verla, mira, mira. Voy a subir porque no me lo veo desde acá abajo. Ahí andará uno a ver. Esto me ha tocado. Me atasqué con un borde ahí. No podía moverme, no podía moverme. Me había atascado con el borde. Saltaba y me atascaba. ¿Bienotitas? ¿Como tan duro? ¡Vamos! Vamos con eso, ¡ah! Tenía que ir cambiado, ¡bueno! Me lo lleve otra vez, cambiamos de personaje, ya nos vamos con... ¡Vamos! Vamos a disparar... ¿Dónde me dispara ese pirata? Que no lo veo... No pudieron, no pudieron No pudieron Quisieron pero no lo lograron Disculpen que no hablé pero estaba concentrado en la partida Lo siento, lo siento ¿Habré muerto? Ah, no, estoy ahí escondido Estoy ahí bajito de los 1500, estaba ahí escondido Ahí estoy ahí escondido, debajo del dron Y, estamos Morar revivido O asistencia, en realidad Estamos, quedamos por el máximo de asistencia A ver Vamos a asistencia, logramos algo Vamos a la tienda a ver si nos ganamos alguna cosita Por acá nos vamos a ir Vamos a abrir uno de tiempo ilimitado A ver, ¿qué les parece? Vamos a abrir uno de tiempo ilimitado Aquí vamos Oh, el tiempo, el tiempo Así Por favor Sí, perfecto Ahí está A ver Que venía en este tiempo ilimitado Un par de adornos nomás, una barba Un engominado y un meteorito de gelatina Está bien, bastante bueno Bueno, vamos A la siguiente rondita Debiera tocar Zombie Espero que sea así Bueno, mismo escenario De noche Así que nos debiera tocar zombie Perfecto Estábamos con los piratitas Así que nos vamos a ir con el piratita de fuego Es como nos va con el piratita de fuego Somos uno más Mucho menos con nuestro negodrón por acá Por la orillita A ver si conseguimos pasar Si es que nos ven Ahí nos ven No nos ven No nos ven Escondido por aquí Vamos, vamos, vamos Y te lo acabas de llevar, amigo Ya llevamos uno Ya llevamos uno Teníamos uno ahí Teníamos uno ahí Ya llevamos uno Así que vamos avanzando Vamos avanzando A ver si conseguimos Uno de estos Que son besaditos Y tocadores Tocadores Están escondidos ya No los veo No los veo No los veo No veo a nadie No veo a nadie No veo a nadie Por acá Aquí hay uno Vamos a morir Cacto del fuego Hasta luego Ahí murió otro Ahí murió otro Vamos, vamos Que se puede Vamos, que se puede Vamos, que se puede Vamos a tirar un dron Para allá Y nos vamos Me ha visto Vamos a tirar un dron No me ha visto No me ha visto No me ha visto Vamos por aquí Escondidito La ducha de los árboles Ay, que torpe Esa cosa Tupi 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 Arbol Me tapó El árbol Que mala Que mala La macetita Tiene por ahí El cactus Sé que están por ahí Los cactus Hay dos cactus Escondidos No lo veo Está muy escondidos Acá Vamos bajando Vamos bajando Por acá Para la orillita A ver que nos resulta Están muy escondidos Los cactus Andan por ahí Y Muchas guayas No lo veas Mici Tribun Incés Si Como ません Jaime La Sua Cajum Canti Cajum Tupi esta es que tiran unos choque cobertos ahi vamos a ver la potencia de vuelo que nos queda vamos que llegamos 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 no hay nada hola hola perdon se me cayo algo le paso me metí a otra partida asi que sigamos por aca en esta partida si me vio de una asi que continuamos en otra partida porque esta es otra partida no es la misma de recién algo paso asi que si vamos asi que hay Así que lo siento, no sé por qué pasó esto Le hice otra partida, me te lanzó del juego y no tengo idea Estábamos lo mejor, me botó Y me lanzó esta partida Así que continuaremos en esta partida El cacto llegó de la nada Ah bueno, estaba lejos, no lo vi Bueno, me revivé, me revivé, me revivé Pero estoy congelado, congelado, congelado Corre piratita por tu vida, corre piratita por tu vida La pregunta es dónde estaba, no sé dónde estaba pegando el señorito ese Otro menos Era obvio que había venido una carnívora por mí Si hace rato estaba maldito desde ahí Bueno, vamos, sigamos, sigamos Nos queda la P, nos queda la P, nos queda la P Cambiamos de personaje Vámonos con el piratito de Nurdiskus Tipo Hablia que Vámonos con el paso Le dica No nada, eran todos contra yo jajajaja, todos contra mi solito, pero bueno. Vamos otra vez, vamos a apurar con el drone, porque si no, vamos a estar quizás hasta aquí ahora esperando. Está duro ese drone, bueno y después llegaron los DOA a revivir ahí. Después de la restablecida del juego viene Tirona, está Tirona, está Tirona el juego. Me va algo, Tirona es el jueguito, ah perdone. Bueno, pero aquí con esta yo creo que es la partida definitiva. Bueno, con este periodo así tenemos que reempezar. Vamos a revivir un saludo a un compañerito ahí. Vamos. 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 ¿Que actúe? Se debe estar al toque de ahí. Supongo que se me perdió, no lo veo. Hay que estar al vigía del cactus El vigía de ese cactus está ahí Hace ratito ahí Fondeadito ese cactus Hermanos por acá no vienen Un funcionador Acá viene la plantorcha Hay que darle con toda la plantorcha En realidad el personaje más difícil Es la plantorcha ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a sacar una de estas para tener algunas bonificaciones ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Piratita? Bueno, ya vámonos con un piratita ¿Cuál estamos? Con este piratita Y tenemos que Atacar, no, defender Partida dispareja Uno más para el lado de los zombies Y nos vamos por acá Y nos vamos por acá Y nos vamos por acá Por este el juego que me está Nada lo vi Y nos vamos por acá Bueno, suele sucederme Siempre me suceden esas cosas extrañas Vámonos con el Realizado Oh, está bellísimo Muertísimo No, 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 no No, no, no No, no No, no, no ¡Suscríbete! 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 Me gustaría saber como suben los cactos y yo jamás he podido subir con mi cacto hasta ese lado. Pero ellos suben muy bien. Este es lento, pero es poderoso. Ya, y esas balas transparentes de ahí. ¿Qué onda? 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 Y no lo lograron, aguantamos, aguantamos, ya, última, porque justo nos queda un poquitito para la hora, tenemos casi una cinta grabada, de directo en directo, perdón, de directo en directo, perdón, estaba muy silenciado, pero estaba concentradísimo, estaba buena la partida, bueno, no matamos mucho, así que no podemos decir nada, matamos como a dos, creo, o uno, a ver, aquí vamos a ver, a ver, cuántos matamos, dos, dos, ya, última, última con esta, terminamos el directo, vamos a ver si nos toca un sobrecito, un sobrecito por acá, a ver, nos vamos a ir con un sobrecito de estos, para tener piezas, vamos a sacar para alcanzar a dos por lo menos, y aquí estamos, ya, y nos vamos con esos, nos ganamos zombies letrina, congelador, guisante, caño guisante, potcohete y flor curativa, un par de cositas por ahí, cinco por lo menos hubo de uno, me parece bien, ya, con esto terminamos, con esto terminamos, a ver, toca plantilla, quedamos acá, con el guisante, vamos a jugar con este y luego nos tocaría con el agente guisante. no tengo nada nada no 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 Por lo menos alcanzamos a llegar. Hay varios arriba escondidos, vale, mejor así es más fácil matarlos justitos, así que vamos por nuestro agente guisante. Hubo resistencia, hubo resistencia ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! Unos cuantos muertitos hay. ¡Ja, ja, ja! Vale, no está difícil. No lo vamos a lograr. No puedo entrar. Logro entrar, pero estos viejos no me dejan pasar. No, no alcanzamos ya. Está difícil, pero estamos logrando, ¿no? No, no lo logré. Ya, la última por la despedida, por la despedida. Me envicio, me envicio con esta cosa. Pero bueno, fue bueno, fue buenísimo. Maté varios en la última rondita ahí. Intentando entrar. ¡Oh! Me mató igual, dragoncito. No maté tantos como esperaba, pero bueno. Maté dos, sí. Supuestamente maté harto. Qué raro. Bueno. Esa era nuestra última partida. Y nos queda una jugada más. Y con eso se acaba el directo. Bueno, se acaba el directo. Una jugadita más. Y se nos acaba el directo. Vamos a sacar. No, alcanzamos. Está como un desventaje esta vuelta. Eran más plantas que zombies. O sea, perdón. Eran más zombies que plantas. Veamos si nos cambia el escenario. Perfecto. Semillas del tiempo. Vamos con los piratitas. Estábamos con ese, fue el último. Oh, no tenemos el pirata faltante. Bueno, jugamos una más con este pirata. Y nos cambiamos de personaje al que le sigue en la lista. Pero. Somos más piratillas. Somos más. O sea, no más piratas, somos más. ¿Qué fue eso? Ese pulso ya me es poderoso siempre Cambio el personaje Nos vamos con el que sigue Soldadito Soldadito saben que todos los manejamos más o menos bien Eso es lo que no me gusta Son disparos así extraños Desde las paredes Alcanza Un saludo Casi, mira, perdieron un poquito más ahí y estábamos hasta luego Florcita Peluche. Necesito el mano, me lo sé. ¿Me revive? No, me revive. Cambiamos de personaje. Siguiente. Ok, no quería estar por el portal, pero bueno. Vamos para allá. Mejor por la orillita, así como lo hicieron todos. Vamos, vamos a pasar por ahí. ¡Vamos! 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 ¡Vamos con los bots! ¡Vamos con los bots! ¡Vamos! Uno menos. Me salió rudo. Bueno, acá sí que no he matado a nadie. En esta partida sí que he matado muchísimo a nadie. Sí he matado a nadie. Me lo he matado siempre. No a nadie. ¡Gajaja, que onda! Y no me revive. jajaja y no me revive compañeros que tengo en estos juegos no pasa nada no me revive? estando ahi mismo pasando por encima mio no, no me revive como le cuesta tanto hacer un revivir ahi no se murió uy no se murió no se murió donde esta esa planta? que no la veo no se murió que raro, que raro ah muy raro en la jugada que raro no se murió enderezame por favor no? lo malo es que me toca con el colonel de tanque y me deja treinta, dos mil años de lejos una�� y ahi 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 ¡Gracias! 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 Fueron tres disparos y ninguno otra y le pegué todos los disparos. No entiendo por qué me mato. Pero bueno, cosas del juego. Por allá, por la orillita. Aquí vamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Había entrada, creo que podía nomás Pero, bueno, sorry, sorry Me quedo callado, pero es que me concentro Lo siento, lo siento Lo siento, lo siento, amigos y amigas Me concentro demasiado en lo que estaba haciendo Por el portal que está hecho Pero si no, como que un minutito Ay, te gusta algo de acá abajo Aquí se me la rijo, esta muy lleno de por ahi abajo, saben que estamos entrando por ahi por el portaco Entonces, conviene segura mi a nos vamos vamos, corre corre corre, vamos corre 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 Ay no corre este personaje vamos llegue 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 para el level luchar bien A ver A ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Si no me sonra, ey! ¡Si no me resulta bien! ¡Listo, Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que, robot! ¡Apante que salgo con hombres! ¡Okay! ¡Hugue tenía dos bombas a extinguir, fire! Eso fue lo de raro que tuvieras dos bombas, no me asusta, pensé que está bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Te imaginas que hay un cactus, siempre hay un cactus. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!